Hola, 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 Atlanta, Georgia, Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos a este su programa Siempre United, el programa dedicado al Atlanta United, la Liga MX y al fútbol en general. ¿Cómo te anda yendo, Miguelito? Todo bien, todo bien. Presente el panel de esta noche. Tenemos acá, mi amigo, el mejor, el más con el sazón, con los 300 Instagram. Mi amigo Luis el Sabroso. Saludos, saludos, mi gente. Como siempre les digo, agréganos en Siempre United Podcast en Instagram, Facebook, Twitter, todas las redes. No olvides compartir esta programación de Energía Auditiva Radio. Siempre estamos aquí todos los lunes de las 9 en adelante, 9 a 10. Nada, una noticia bien importante para todos ustedes. Al final del programa, tienes que quedarte en la programación completa. Vamos a estar regalando unos boletos. Te vamos a informar de cómo ganarte unos boletos para el partido de Atlanta contra América. Así que todos nuestros amigos mexicanos preparados. ¿Las Águilas? ¿Para qué localidad, Luis? Para el Mercedes Benz. ¿Puedo participar? Todos pueden participar. Me encanta. Pero tienes que quedarte hasta la final de la programación para explicarte cómo ganártelo. Me encanta eso. ¿A dónde van? ¿Supporter section? ¿Supporter section? No, van a ser suite y un parking agregado. ¡Oh, bien! ¡Bien, bien! Experiencia VIP. Pero ¿seguro puedo partir? Yo también. ¡Jajaja! Yo quiero ir. Los hosts que pueden participar, analistas, no pueden. Bueno, tenemos acá a mi compañero de presentación hoy. El travieso, Miguelito. ¿Cómo estás, chico? ¿Cómo estás, chico? Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? fin de semana es que tanto bien me alegro me alegro yo perdí la voz gritando los goles de mi equipo este fin de semana y alentando alentando mucha gente este fin de semana ya tendrán detalles de eso pero el gol de tigres todo bien 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 linda ciudad linda ciudad muy lindo el partido de la verdad una experiencia única hacía mucho un partido con esos un nivel una velocidad yo miraba para allá la preta llega para allá el campo pero bueno pues estuve literalmente miraba para arriba y tenía tenía la puntita del techo la suerte la suerte lo que no se vaya quién les habla el analista el analista búlgaro el búlgaro analista porque el búlgaro por la barba tiene apariencia de búlgaro en este programa y soy yo por favor no me quiten los honores el búlgaro es por la barba por la barbita si parece europeo así pero no y analista porque eres el analista de los partidos de fútbol y las estadísticas pues tú sabes cuando está ahora bien ahora bien sí que tenemos para hoy hoy tenemos uy tenemos un programa me encanta hemos vuelto he vuelto de los ángeles y tengo muchísimas ganas de hablar de fútbol aparte justo jugamos contra los ángeles galaxy mira tú vamos a estar analizando el partido contra los ángeles galaxy eso que llenamos el estadio con toda esa gente que quería ver a slatan no vamos hablando un poquitito de lo que tenemos mañana que vamos a estar jugando con orlando por la yusk partido con el equipo partido decisivo para lo que es el equipo y el resto de la temporada de coach puede ser también una previa de otro partido decisivo ese es decir otro partido decisivo porque estamos hablando de que estamos peleando arriba y es un equipo el cual nos lleva varios partidos así que con el lleva varios partidos menos de verdad puede puede situarse arriba cómodo en primer lugar me gustaría que la gente tire resultados de como de lo que vamos a ir viendo porque vamos a tener el partido de orlando el partido de university y qué más y vamos a estar hablando un poquitito de la gran final que vamos a tener ahora en una semana nada más contra el legítimo campeón de méxico así es el club américa de méxico que inclusive ganó este fin de semana pero igual aún así aún así me mantengo que el mercedes benz pesa más que el estadio azteca y esas águilas acá ni cocó van a ser dado que ya que estamos charlando también de la liga de américa si vamos a tener un pequeño respaso y ese es lo que fue la tercera fecha de la liga por fin brilló su estrella grandes partidos y hubieron goleadas grandes polémicas polémicas los árbitros lesiones polémicas parece novela y me parece que la de hollywood me parece que algunos coaches le prendían el switch algunos jugadores si también grandes promesas que no venían haciendo mucho pero ahora así como que la batería energizer empezó como a dar caso aparte queremos solidarizarnos con la familia de las víctimas de lo que pasó en el walmart del paso la verdad desde acá estamos totalmente en contra de la violencia gran detalle del capitán de filadelfia a pesar de ser rival dentro de la cancha él lo dijo somos personas antes que jugadores de fútbol y nosotros somos personas sin ser jugadores fútbol o sea lo que queremos es apoyar un poco el mensaje que dio de tratar de fomentar lo que es el control de las armas y nadie dice que no tenga nada más pero bueno si se puede controlar por lo menos estaría muy bueno eso no sé si alguno de ustedes tiene alguna opinión al respecto que quiera compartir con nosotros no simplemente solidaridad con toda esa gente esas familias que se perdieron perdieron su vida perdieron a seres queridos en niños niños exactamente hubieron héroes hubieron personas que perdieron a sus a sus seres queridos como les dije madres padres hijos o sea un acto totalmente repudiable cobarde y ojalá ojalá el congreso y el gobierno tome cartas en el asunto porque desgraciadamente en este país cualquier persona puede tener un arma y no hay control nosotros solamente mostramos nuestra solidaridad con esa gente y ojalá puedan salir adelante en este momento de dolor exacto solo que el gobierno preste un poquito más de atención a la salud mental del país no porque la mayor parte de los que tienen armas si saben utilizarla y orientan por lo que he visto porque he ido a un campo de tiro y demás he visto que niños utilizan niños de nueve diez años utilizan armas y tiran armas reales no no de esas de matar pajaritos ni nada no armas reales y he visto que los padres si los orientan cómo utilizarla y demás pero los que su psicología no está en la tierra por decirlo así son los que hay que bueno en este caso este es uno de los ejemplos exacto exacto ha tenido denuncias en el colegio y nadie le ha prestado atención así que exactamente esos casos prestarle un poquito más de atención porque en este país cualquiera puede tener un alma si ves que tiene un patrón de mala conducta de que en la escuela tiene quejas y demás a prestar un poquito más de atención compatriota tuyo encima me le quito el sombrero capitán adentro y fuera de la cancha hace gol y usa su plataforma para traer atención y llamar al congreso positivo de que haga algo me están matando y me le quito el sombrero el parcero un saludo para toda la gente y bueno repetimos nuestra solida para ello hablando un poco de fútbol que si la delfia viene puntero esto va pulio si nuestro y allá dice yo soy sincero yo pensé que íbamos a tener una manito ahí de decir que iba iba a ser un poco más de esfuerzo pero bueno el fila de se viene fuerte y no es que iba mal y el diseño muy bien para abajo nosotros tuvimos el partido con los ángeles galaxy ausencia de zlatan y brein moich pero pero se vio una formación con una mentalidad bastante diferente te digo yo que estuve en el astor game y pude ver al piti en vivo su segundo tiempo a pesar de que toda la gente hable pavadas para mi punto de vista y esto se lo digo a todos los periodistas que están hablando al respecto a las redes sociales y lo demás el piti martínez en el astor game tuvo un huevo de alto nivel claro pidió la pelota estuvo activo moviéndose solamente lo único que pudo fallar fue los cuatro tiros al arco que lamentablemente no pudo ir adentro del arco lo vimos de nuevo el fin de semana con los ángeles así es activo metido ayudando en la marca recuperando a veces teniendo la pelota un poco más pero activo metido físicamente lo vimos mucho mejor ganó el gol de la cabeza ganó el gol de spike por eso fue el jugador más más punzante del atlante un aire y ya se ve ya se veía venir ya se veía venir yo yo estaba esperando este momento yo lo dije la semana pasada en mi twitter así lo dicen las semanas así es tranquilo que yo lo vi resurgir en river la gente lo esperó y da su fruto y no nos vamos a arrepentir al respecto y ustedes en la casa muchachos que piensan cómo ven el piti está mejorando lo siguen pariando me encantaría por favor comenten no pueden seguir en estas redes sociales al respecto si alguno no vio nick pires nicolás gonzález pire mi nombre pueden buscar en twitter pueden ver lo que estuve poniendo esta semana las discusiones que he tenido hemos estado en twitter peleando todo el mundo en twitter a mí no me gusta que la gente hable sin saber si yo no sé de algo no opino o sea por eso yo no opino de fútbol americano no opino de básquet no opino de béisbol voy miro los partidos y me cayó ahora cuando vamos a hablar de fútbol si no sabemos de qué estamos hablando muchachos no critiquen a nadie exactamente porque acá hay otras otras cosas que mucha gente como hemos tocado el tema ya de sobremanera hay mucha gente que habla sin tener el conocimiento de quién es o quién fue o de dónde viene y el potencial que hay potencia y entonces te iba a mencionar les iba a mencionar que en el all-star casi nadie brilló de los de atlanta pero tienen que tener en cuenta que esto es un partido creado por la mls creado por el tipo de torneo que es somos el único torneo jugando en esta temporada todas las demás ligas en el mundo están de vacaciones excepto la mls exacto esto fue un partido de temporada para de pretemporada para el atlético entonces lo que voy es ellos estamos en el mes más cargado del atlanta y una era ahora mismo con todos los partidos no se van a esforzar a dar el máximo en un partido que no vale para nada para lucirse en nada para que para qué lucirse el latán salió de los 30 minutos gracias y ni se quejó y ni se quejó o sea es como que claro no te puedes exponer la gente quejándose vi vi como mencionabas en twitter la gente quejándose de que a este no lució el otro ni sonada que él parecía un cañón tirando pelotas a la tribuna que tiene que ver esto es un partido que no vale para nada esto es un partido de exhibición un partido que la mls crea para sacar más dinero y traer más fanaticada simple sencillamente pero la gente que no sabe de fútbol habla lo que le da la gana y no lo ve de esa forma ellos que son profesionales se cuidan evitan lesiones y como dijo joseph en sus comentarios gracias a dios que ninguno salió con lesiones porque tenemos un partido tuvimos un partido este fin de semana tenemos partido miércoles partido fin de semana nuevamente y partido miércoles en la semana que viene o sea una semana dos semanas demasiado cargada me gustó me gustó ver el fin de semana hasta que sabroso vélez por favor sí síganmelo en las redes sociales por favor el sabroso atl en instagram esta es una de las ocho antes de fin de año tenemos que hacer que sabroso tenga que abrir otro instagram ahora bien vi un cambio grande el sábado vi un partido con una mentalidad determinadamente ofensiva con un ánimo en los jugadores que van para adelante querían ganar querían golear un 3-5-2 muy claro muy marcado desde el inicio con un larento ovis como como referente me di cuenta de algo me di cuenta de algo de bober necesita descubrir las cosas por sí mismo para pensar que hacen efecto te acuerdas que descubrió contra el equipo contra el ls y que descubrió que cuando el equipo va hacia adelante no hacen goles toda la temporada pasada fue lo que hizo la atlanta pero no lo descubrió él ahora ahora sí funciona ahora es como que yo te digo jugamos con un equipo muy bueno no tiene absolutamente nada que envidiarlo claro yo creo que giovanni dos santos con la llegada con la llegada del gata martino al seleccionado de méxico creo que lo ha potenciado a ser mejor jugador que álvarez muy muy incisivo muy forzando constantemente nuestros factores centrales así es sino que hay que darle hay que darle méritos amados y por qué partidas más roves o más más island en los mano a manos más tiene una característica más tiene una característica él no será muy bueno técnicamente con los pies no será un jugador que con los pies puede dar un pase de romper en primera línea dar un pase entre línea poner un pelotazo de 40 metros pero en el mano a mano físicamente es un jugador que no puede perder es un juego que va corriendo es rápido fuerte y gana los uno contra uno entonces podemos recaer un poquitito defensivamente porque ya son dos partidos que yo lo he visto contra álvarez y en contra dice que aplacó a costa son dos jugadores muy rápidos con demasiado técnicas que en el uno contra uno te vacunan y marcan la diferencia marcándolo marcándolo muchachos pueden respirar bien el comité de odio salió se retiró la señora de nuestro productor entonces podemos charlar tranquilamente ahora hablemos de fútbol entonces te digo más el partido de poco va a no bien el complejo bueno cumplió teniendo inclusive teniendo algún que otro error defensivo rápido acomodándose rápido las decisiones rápido recuperando y cubriendo su propio error y barco y el piti en el medio la verdad eso es algo sobresaliente lo que tú decías sabroso es algo que acaba de descubrir de oro piti y barco juegan bien que conste que conste lo descubrió de voy a darse los esos tres adelante juega bien y creen vamos a un aplauso nuestro coche que me descubrió descubrió que podemos oye la gente lo venía pidiendo desde el partido pasado que hizo el cambio erróneo lo sacó al piti y lo metió a hinman ahora los puso en el comienzo y se dio y lo dejó que lo cambio el equipo completo cambió la mentalidad cambió todo como tú dices todo fue un equipo totalmente distinto el público estaba metido los jugadores están enchufados la gente estaba viendo lo que quería ver así es la gente estaba viendo lo que quería ver también saludo la fanaticada se nos va la fanaticada se nos va no podemos pasar tampoco porque la verdad el 11 de atlanta fue un excelente partido el que tuvieron no podemos dejar de nombrar a meran constantemente por banda izquierda constantemente en la marca en la marca defendiendo en el último en la última línea y no hizo no hizo que extrañemos a tito así que lo que estaba en la banca lo que me pone contento tito ya está entrenando con su vida estuvo en el banco de suplentes barquito se lo vio activo sin molestia de resentimiento de su lesión así que se puede decir que atlanta un aire cuenta con su plantel al 90% lo único que noté y pienso que es que le falta un poco de adaptación con el equipo que cuando entró hitman o jaima o como le quieran llamar y man y man también con el equipo se aguantó la movilidad en el medio campo se detuvo se fue barquito y la diferencia está ahí se va a ver barcos un jugador que agarra la pelota y le gusta ir para adelante entonces te arrastra al otro equipo a defender exacto que es más de boerista vamos a decir de posesión de tener la pelota no quiero leer en tuit de manera que alguien dice el movimiento de boerista porque lo acabo de patentar ok entonces se notan las transiciones si es un jugador que le gusta más dar un pasito para atrás que dar un pasito para adelante como barco cuando entró hitman ahí fue que el galaxy tuvo más la pelota la perdíamos más y presionaron más técnicamente ahí fue que yo dije aquí nos van a echar uno aquí le van a echar uno pero gran gran parte defensiva de robinson y cuando entró remedio como siempre entra como de verdad que eric remedio como siempre cabe destacar que eric estuvo en el banco por una cuestión de rotación y no por una lesión diga como les decía por ahí que estaba suspendido por amarillas pero gran detalle que te voy a decir y a vos te va a gustar dímelo si yo se convierte un gol el día domingo les rompe el rompe el récord que tuvo vale en el 2017 el mismo josef en el 2018 y este año de nueve partidos continuos convirtiendo goles seguimos rompiendo así que me gusta gran declaración de josef en la semana se dijo que los los récords son simplemente números y que él daría todo su riesgo por salir campeón de nuevo a mí me gusta a mí me gusta se lo ve se lo ve un penetrado a josef mira así concentrado y conmigo te ganas uno cada día yo se demuestra más que es el rey de esta ciudad que es el rey de la mls construyan la estatua seguimos con la estatua tenemos que tener la de la de wikings en el estadio de los box y al frente quien ahora consuelo entró en los falcons nos toca así atlanta josef no sé si a freeman le van a hacer una en el de los braves pero la de josef hay que hacerla hay que hacer así a rodilleto como celebran los goles ramiro morales dice claro que el pita y va a mejorar no por nada fue el mejor jugador de su americano y jonathan ochoa dice y piti les va a cerrar a todos la boca yo estoy esperando a los playoff claro para que lo que me acabo de decir ya la cancilla realidad que los de él pero es que ahora sí todos los hijos de que están barriendo al piti martínez ahora y lo digo así porque estoy caliente tomando el pito y martínez no lo quiero verlos pedirle nota cuando salgamos en los playoff en semifinales o finales deja eso el fin de semana barco muchachos comenten qué dicen ustedes si lo mismo estamos viviendo lo mismo de barco que lo odiaban a barco que por qué y ya que lo manden de vuelta ahora no es que para un huevo decían lo mismo de josef comenzando con nuestro caballero por allá nuestro caballero por allá en la cara el mejor amigo de jose martínez aquí no 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 con jose yo he sido objetivo cuando juega bien lo digo cuando lleva lleva dos semanas lleva dos semanas que para mí es el bueno qué fue lo que te dijo cuando te vio a mí no a mí nada no le diré que la verdad no exacto miguel miguel le dice una nota a ustedes siempre me matan pero mirándome pero mirándome pero bueno muchachos buen partido mediocampo atacamos defendimos quiero saber y quiero que arranque es vos hoy para que nadie se copie el bueno el malo y el feo el bueno el bueno tiene que el piti martínez el balón se lo vea el piti bueno lamentablemente va a decir que yo me copio pero bueno yo creo que el piti martínez es que va a ser unánime no 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 el piti martínez él va a decir bueno te corto el micrófono barquito y el dúo el dúo ese medio campo estuvo tú mira que no puedo decir la palabra aquí porque de verdad me va a cortar el micrófono bueno lo que dice el sabroso en un punto lo voy a defender porque tiene razón tiene razón barquito tuvo un excelente partido ahora el malo jodido encontré un mal acá pero bueno el malo está bien difícil porque fue para mí los dos jugaron bien pero yo creo que la verdad que mala suerte es los autogoles también ellos pero es que atlanta era una tromba en ese momento pero es que eso no cuenta como autogol o sea eso fue un rebote eso no cuenta lo que dice la gente en casa yo quiero saber que es el bueno el malo y el feo muchachos usted póngamelo ahí que dice porque está muy difícil gabi gabi no pongas joseph joseph no fue el malo gabi relájate joseph del cap me encanta ahora me gustaría a ver leen un poquitito que me está diciendo la gente ahí dijo el gabi hizo joseph que son muertos no te digo yo acá me dicen joseph acá me dicen joseph a ver quién más vieron vieron quién revivió arriba ahí el el parcerito viste que revivió el parcero también tuvo un buen partido fue muy cumplidor de verdad que sí yo estaba nervioso con la línea defensiva porque pues no teníamos allí pero miles estuvo sólido desde esa línea más el mejor de mejor pero fue fue cumplidora la línea porque ganaban la pelota salían de ella ganaban salían de ella o sea no era la movilidad que veíamos cuando está el gp y demás pero fue cumplidora extrañar yo te voy a decir la verdad para mí se nota que no está en la cancha por una cuestión de que ordena un poco claro pero debo reconocer que le vino muy bien este descanso y si los dos centrales que jugaron hicieron excelente esta situación de las amarillas llega del pasado contra el equipo de red por eso que es como que ahora me gustaría no me dijeron quién es el malo el malo para mí dos santos que los santos los santos los santos los santos partidas o no bueno en el tuyo yo se lo respeto ojo dos santos hizo mucha falta hizo mucho favor santos tontos inclusive el piti lo desparramó en el tercero sí 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 pero el piti también regresó y los levantó pero el piti no el piti no no defiende él no defiende el malo para mí fue flucho lateral derecho de los ángeles que él hizo el penal a meran y le dio la amarilla del compañero como para mí a lo mejor barro es que el otro pudo haber hecho algo más por ahí el malo a pedir a pavo una semana a lo mejor y si menos mal que no nos llegó menos mal y menos mal para bien para nosotros y para ti el malo no es que la verdad muy difícil me gustó bien el gabi el malo gabi el malo por los comentarios el malo michael por no haber venido él se cree que aquí esto es cuando le da la gana y cogió vacaciones el feo la dupla central de los ángeles galaxy que fue la goleadora del equipo para mí el feo fue navi tuvo no sé si es que le hizo falta remedio al lado pero no yo no lo vi en este partido para mí no 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 luce nada no lo vas a ver si eres el único que está jugando bien yo rompo escribir lo que pienso acá y que me leamos pasar y que me lean que nadie el malo el peor el peor el peor el peor el peor si por favor se acabó mañana martes mañana martes yo creo que tenemos a la ciudad más importante de lo que no se puede perder más de lo que va del año jugamos contra un equipo que ya conocemos como se llama el equipo vamos con orlando city de visitante muchachos tenemos cualquiera 7 30 todavía no tenemos formación confirmada yo calculo que yo creo que vamos a repetir equipo la única diferencia de bajar me lo voy a hablar en todo el cabezón por poco al fin yo al fin yo se viajó obviamente voy a viajar si voy a viajar todavía no te ha confirmado quién pero ya unos viajaron y yo lo vi relajado en la piscinita la 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 es terapia 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 acuática tomó el domingo descansando y la tiró detalles es la tiró ayer la tiró ayer detalle lindo que si ganamos mañana si ganamos mañana uy adivinen dónde es la final tenemos la final en el mercedes-benestadio tenemos la final en el mercedes-benestadio y me gustaría que andan andan asustaditos no nos vendieron boletas si todos los boletos son para los fanáticos de orlando city y son con a y di presentando a y di todo que tiene que ser residente de florida de importante detalle que está diciendo acá luis si no tiene residencia en florida está cagado no puedes ir a ver el partido ahora sí claro ahora nos vetaron ahora nosotros en nuestro link de siempre un aire hemos publicado nuestro en nuestras redes sociales siempre hemos publicado un link donde la gente de atlanta un aire va a poder comprar algunas entradas son limitadas así que no sé si seguirá viendo pero ese único lugar donde la gente puede acceder a poder comprar esas entradas dicho esto quiero saber pronósticos para este partido comiencen por allá y no estamos hablando de lluvia muchachos de la persona la persona que nos esté viendo ahora en vivo y me mande el resultado y acierte yo mismo le voy a tener un regalo para esa persona yo mismo le voy a tener un regalo bueno yo también creo que la cabeza 3 a 1 atlanta 3 a 1 atlanta 3 a 1 atlanta ya y tú 2 1 atlanta 2 1 atlanta yo digo que van a 2 a 0 atlanta si gano yo me quedo el premio el aviso no se lo diga nadie el gaby también dijo 2 a 0 michael miranda también dice 2 a 1 orlando michael dice 2 a 1 orlando la otra integrante de la otra integrante del comité de odio con razón no viniste no dice 2 a 0 la vicepresidenta que clase michael michael tener la palabra prohibida muerto así te lo digo muerto no viene la próxima semana casi casi toda la fama naticada nos dice 2 a 0 2 a 0 bien jaimito siempre conectados cabe declarar que el primero que me haya mandado el mensaje con el resultado va a ser el que va a ganar si hay 3 2 a 0 que me lo puso primero es el que va a ganar porque está más atento y más rápido vantas 3 a 1 vamos bien papi tengo acá la fiscalía que me está me está chequeando tranquilo cualquier cosa el comité de odio está ahí ella es la de las auditorías ahora el partido del domingo para mí otra final tiene si en este momento tiene cuatro partidos exactamente 21 21 y le queda jugar los dos partidos con nosotros son dos finales señores son seis puntos que le podemos llegar a sacar está ese partido es clave es media conferencia ganar la verdad que si nos quedan 30 puntos por ganar quedan 10 partidos no podemos dar el brazo a torcer especialmente con el contendiente contendiente la matemática para el domingo el próximo miércoles si no me equivoco miércoles y también tenemos hay que hay que hablar hay que tomar en cuenta de que ellos juegan el jueves en casa contra el visto en dynamo el jueves espero que justo nada vamos a dar un poco más lo que hizo acá pero bueno y está lesionado se lesionó morales hay que bien no viene no viene está lesionado bien bien para nosotros bien buenísimo para mí es el jugador que el frasquito el frasquito el que le mueve es el eje del equipo como el piti martínez es el jugador que le aporta experiencia que le aporte juego el timing en el ataque que maneja un poco los hilos ahí este me gustaría alguna predicción para el domingo el domingo el domingo el domingo a ver dani échate tú predicciones van a ver goles va a ser va a ser un partido de goles digo 4 a 0 atlanta yo pienso que va a estar un poco apretado pero 3 a 0 3 a 0 mira te cuento que el partido lo que pasa lo que pasa es que mi mujercita se me da de comer en la casa deja la proteína y la papa mira acabó de ver que estaba conectada y ahora mira ahora todo que le han de comer un saludo a la familia a todas las familias a todas las familias tuvieron otra vez otro otro casting hicieron o si agarraron un comercial y felicidades a tu hijo mayor que acá va a regresar de colombia o si está viniendo esto es una familia exitosa estuvo medellín allá con ron tenemos acá la mamá de eric también saludos señora y seguimos la fundadora si encima que no nos deja hablar nos está haciendo la manito detrás de cámara ahora saliendo un poquitito de ya veo que no te interesa lo que mi score pero tranquilo dale no la verdad la verdad tranquilo la verdad parece que usted quiere que usted quiere música como le ponemos musical el bol el violín como es que quiere y si miguel quiere ahora bien es que te demora mucho si miguel se pone a tirar besitos saludo ponete serio que quiere le brinco por encima miguel 1 a 1 1 a 1 para mí acaba 1 a 1 y ya resultado apretado 3 a 0 de miguel 1 a 1 1 1 1 holgado 4 a 0 3 a 1 3 a 0 1 a 1 y ahora falta que michael está diciendo que no gana 2 a 0 michael por favor por favor lo que tenemos que soportar de este lado a michael le quitaron el teléfono creo ya en la otra parte del comité de odio le quitó el teléfono vente a comer vente a comer y le quitaron el teléfono campeones cup estuve chumeando un poquitito de la américa la vamos a tener difícil muchachos todos en casa no se les olvide que al final del programa vamos a estar rifando dos boletas vamos a dar más detalles pongan cuidado campeones cup américa las águilas de la américa contra la Atlanta United club seats sección club seats o suite es suite es mejor que club no le hagan caso al pelotudo la experiencia va a ser el pelotudo escríbanle ahí abajo cállate pelotudo a ver yo tuve yo tuve la suerte a poder estar el último partido a ver si vas a todos los partidos a ver en una de las y uno ya sufriendo bañado es el mesa y como me dijo acá mi compañero es una experiencia única señores este estadio no tiene nada que envidiarle a los mejores estadios del mundo se lo digo así la van a pasar muy bien así que estén atentos comenten y esténse atentos para saber qué tienen que hacer para poder ganarse esta super experiencia VIP VIP así mismo así mismo super experiencia VIP que te trae energía auditiva radio bien 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 campeones cup para la campeona cup que se venga que venga que venga papi venga venga Miguel que estadio pesa el estadio Mercedes Benz de Atlanta Georgia de Norteamérica pesa más que todos los estadios especialmente que el azteca lo siento mis amigos pero por qué baja el tono tiene miedo no pesa más que los pesa más que los el azteca es que no no merece tanta atención es el sabroso donde se va a jugar el travieso muchachos ese es Miguel el travieso no tiene nada que ver con siempre sí síganlo en todas las redes igualmente si quieran ponerme pónganmelo ahí el travieso ATL en todas las plataformas les gusta o les disgusta ve mabel ya que nos estás escuchando hazlo filmar el seguro de vida cuando llegue por cualquier cosa tú sabes salvar guardar todo cualquier cosita Michael me pone uno a cero Michael está recontra trazado ¿qué es? la altura no lo que pasa es que la señal no le llega lo está mirando indirecto me parece lo está mirando indirecto de la casa pero uno a cero ¿quién Michael? atlanta se pone atlanta por favor la señal la tiene mal la tiene la señal mala no mira lo que me tira mira lo que me tira fan destacado Gaby del cap mañana se le hicieron a Joseph no Gaby hay que cerrar hay que echarlo hay que echarlo del chat por favor hay que sacarlo Gaby te le echabas tú primero bajándote la cama ahí mira controlenme al Gaby por favor ahí mira Maury Ross me pone quiero ganarme estos pases me dice bueno mi amor tenés que esperar hasta final no pero es que Maury Maury tenés que esperar hasta final tenés que hacer el esfuerzo Maury claro bueno cuando hay que hacer cuando hay windows tickets señores este programa es en español yo les comento o sea el que me pide tickets en inglés ya perdió baila como decimos en Colombia baila 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 no pueden escribir en inglés igual no pueden escribir no si está permitido está permitido pero yo tengo que preguntar que dice porque la palabra que yo no entiendo esto es ok esto es ok ahora Nico yo quiero ese boleto Eduardo Inglés y Barrera siguen pidiéndome yo no tengo los boletos muchachos no lo tengo es la radio lo que lo consiguió así es así es y es al final del programa le vamos a decir cómo mi gente tranquilo no desesperes aguanten ahí sigan viendo la programación esto quería escuchar yo mira Román Cruz Junior porque aparte tiene el padre se llama igual qué tontería cómo puedes comprar el Mercedes ven con el Azteca este muchacho comenzó después en 2017 por fin alguien que sabe cómo es el 2017 2018 sí tiene razón el Estadio Azteca tiene historia tiene historia tiene el Mercedes Benz también no tanta como el Azteca pero tiene historia el día que dos añitos de historia yo lo voy a decir el día que el Mercedes Benz el día que el Mercedes Benz no empiece no me lleve la contraria me rompe las pelotas mirá la palabra mirá la palabra que Dios sabe mirá el lenguaje el día que el Mercedes Benz albergue un albergue porque le gusta le gusta eso sabía ponle una multa albergue albergue una final del mundo va a ser creo yo tan grande como el Azteca no 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 vamos a tener una semifinal ya está 2026 2026 bueno el día que el día que pero es que porque no había más estadios en ese país pero técnicamente el Mercedes Benz tiene historia porque tiene un Super Bowl no no pero obtuvo obtuvo la primera final de Atlanta luego de 20 años la primera final si bueno 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 23 pero ya estamos hablando mundiales yo le digo algo en Argentina en Argentina hay cantantes famosísimos que ponen el estadio Azteca en sus mejores temas ah si está bien pero que vamos por parte es que Mercedes Benz no rima con nada quién está jugando quién está jugando Estados Unidos México no está jugando Atlanta América así de sencillo y bueno y solo ¿cuál es el estadio? pesa más el estadio en la bonbonera no boludo seguimos rompiendo récord así como seguimos rompiendo récord les vamos a romper otro récord pero solo digo Monterrey vino y nos rompió el no nosotros le ganamos a Monterrey fuimos el único equipo que le ganó a Monterrey en la en la Atlanta no era el único partido internacional que tuvo fue contra Monterrey y se comieron 0-3 si está bien acá ganamos 0-1 acá ganamos 1-0 amigo y no y no clasificamos y no jugó porque tenemos un técnico recontra mezquino nos jugó Dorland con el Mori jugó como 20 minuticos hay que ser objetivo hay que ser objetivo el Atlanta un aire tenía equipo para pelearle a cualquiera así es y la la perdimos el partido allá perdimos la llave allá porque si fue un poquito mezquino ya analizamos la próxima revisen los episodios la próxima semana ahí si ya un día dos días antes del partido vamos a analizar el 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 como vienen en sus partidos previos como dice mi amigo Cristiano calma calma no Cristiano dice eusto aquí no pero también él dice calma 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 si como en el no papi no me acuerdas el gol vos sabías la historia que Cristiano Ronaldo dijo que él era como la Ferrari ese no era Zlatan no 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 porque un periodista le preguntó por qué él no tenía tatuaje y él le contestó vos le pondrías una calcomanía una Ferrari es un crao yo tampoco me pongo tanto a ella es un crao es para me la diles esa estuvo buena bueno ahora bien gran detalle gran detalle que no es para menos de la campeones cup hay solamente 2500 entradas para el américa los veremos en el palomar en la esquina derecha allá arriba bien estacionaditos porque no creo que sea seguro y querés que te diga otro detalle no menor dímelo que no te va a gustar ni un poco ay no a ver dímelo no te va a gustar dímelo no 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 es de no es de no es de no es de fútbol a ver cuéntamelo se va a abrir solamente el primer nivel what qué no solo el primer solo el primer nivel pero por saben por qué no no porque la la dirigencia de la terminales considera que por la misma razón de orlando por la misma razón de orlando tiene miedo que se le ponga amarillo amarillo el estadio es que se le pone amarillo el estadio ahora bueno si hay bastante gente para mí no es por eso para mí ellos consideran que ese estadio para esa final no se va a llenar y yo para mí después de ver 72 mil personas el otro día es que se llenaría pero me van a decir que para mí yo tengo un amigo para mí también tengo un amigo que me texteó ayer que viene la familia viene desde sur de carolina a ver el partido 70-30 las barras oficiales del américa ya se han presentado acá en el atlanta ya se pronunciaron que van a estar acá han venido en las redes sociales a hablar y sabes que dejando la bobería a un lado sería bueno que abran todo el estadio y den pie que la fanaticada disfrute un partido así por fin deja la bobería aprovecha estos minutos de sabiduría bueno seguimos entonces lo que les decía es y me parece muy lógico que solo hablan el primer nivel muy mezquino y muy mala idea porque porque en fin y al cabo la taquilla se la lleva atlanta y un aire no 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 porque es campeón es campeón y no no lo rige no lo rige la mls tienes razón es una política ahí que no nos vamos a meter bueno pero allá estaré alentando a mi equipo y vamos a estar ahí vamos a estar ahí ojalá podamos se nos da la oportunidad de alzar dos copas en un mes sería excelente me encantaría ojalá y las dos acá en el Mercedes no pero si nos ganamos esa quien se aguanta a los devoristas la segunda estatua del primero yo voy a dejar algo en claro yo voy a dejar algo en claro y esto quiero voy a hablar por todos mis compañeros voy a hablar por todos mis compañeros por Michael que no está por Ron que está de viaje en Colombia por nuestro productor por toda la radio energía auditiva radio nosotros queremos el éxito de Atlanta United no me interesa quien el nombre que gane el campeonato a mi me importa que Atlanta United gane el torneo si porque al fin y al cabo es la ciudad la que va a festejar ese campeonato y es la ciudad la que va a estar feliz la que se va a levantar contenta a trabajar el otro día después de haber ganado así es entonces porque ya he leído algunos comentarios por ahí que dicen no a ustedes no les gusta hablemos pelotudeses pelotudeses bullshit en inglés por la duda por si alguno no está leyendo y no lo entiende español en argentino bullshit el gringo no hablamos bullshit entonces lo único que le digo es eso acá queremos el éxito del club y todo lo que nosotros decimos y apoyamos es para el éxito del club así es ¿sí? ¿estamos todos de acuerdo? de acuerdo menos Luis Luis seguro quiere que pierda Atlanta que se vaya de voz porque él siempre es el contra entonces que Che sigue lesionado que no sé qué Che está afuera Che está afuera toda la temporada el mejor centrista dicho por el analista este sigue estoy triste porque no voy a ver para poder ver ese powerpoint con todos los super videos de centros del Che te voy a cortar cortalo 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 un saludo para Brexche que tuvo una visión muy fuerte en su en inglés que no te entiende no Brexche a ver muchachos este es siempre un aire el mejor programa de español Brexche we love you en español we support you brother Brexche tuvo rotura de ligamento fue operado el día viernes salió con éxito así que se calcula no, no salió con éxito salió en silla de ruedas pero va a tener para unos nueve, diez meses de recuperación así que le decíamos pronto recuperación ojalá que el próximo equipo que vaya a leer y ahora ahora bien ahora bien ya lo vendió ya venimos ahora sí quiero hablar de esto venimos hablando un poquitito de la América con la campeona si, si, si hubo polémica en la liga mexicana uy papi de todo hubo de todo o sea menos menos trompada creo que pasó no, si también hubo trompada trompada expulsiones goleadas fracturas extremos de jugadores élites con gol con asistencia rompieron récord con quién querés arbitraje arbitraje ciego un bar que no existe empecemos con ese para voy a poner entre paréntesis las chivas contra el pueblo estamos hablando de México mi gente estamos hablando de la liga MX voy a poner entre paréntesis eso si es una novela eso si es una novela voy a poner entre paréntesis esto y me gustaría escuchar un poquitito cada una que tienen para comentar al respecto partido después las chivas roja no era 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 roja dos penales dos penales espérame no, no, no dos penales dos penales dos penales una roja durísima para mí y un empate con sabor a poco para ambos equipos sí la verdad que sí pero no era roja amarilla además al par anulas el gol y echas al jugador claro roja era roja no era roja no era roja a mí me chupo huevo lo que ustedes digan para mí era roja porque no importa si está mirando o no está mirando la jugada casi la quiebra estamos hablando de la misma jugada en medio campo es una jugada donde el jugador de Cavallini donde Cavallini va con la pierna en alta él deja de ver girando se está girando su pierna está en alta impacta en la pierna que tú te giras arrastrando los pies o como sí vos te giras así y es el pie el pie de apoyo ¿cómo? ¿cómo apoyar? empiezo a cortar micrófono no, bro no, no a ver me gusta escuchar lo que dicen pero te cortaste el tuyo te cortó el tuyo te cortó tu micrófono ¿ok? creo que el único programa donde me cortan claro se pudre todo obvio aquí la más dura todo el mundo tiene razón es un juego donde gira deja de ver el balón al otro compañero en pie del pollo pero la pierna está en alta la falta existe y es una falta que puede lastimar con severidad al rival por favor Michael Miranda escríbanos que pienso Michael quiero escuchar quiero leer tenemos a Michael en los comentarios y a Pepe así nomás que también es árbitro también tenemos dos opiniones de árbitros que nos pueden explicar así que me gustaría saber eso me gustaría saber eso ¿qué me dice? a ver mi amigo Román mi amigo Román me sigue hablando ay qué grande en México se pierde mucho si Chivas desciende es un equipo que dejó de existir hace años y tiene toda la razón van al bar y anulan el gol no tiene peso anulan el gol y roja para pero es que ese fue el criterio de que el árbitro vio claro que el árbitro estuvo pésimo en ese partido de todos los partidos que vi estuvo mal somos Atlanta y no era roja Román me deja claro que Chivas viene recuperando 5 puntos en 3 partidos dependiendo con decisiones del VAR mira si el VAR se empezaría a utilizar como se usa en México acá en la MLS nosotros hubiéramos ganado creo que 3-4 partidos por lo menos por lo menos ahora el uso del VAR vamos a repetir de nuevo lo que es cortito ahí bien cortito es señores el VAR es para ver si la decisión del árbitro es correcta o no es una ayuda para el árbitro si el árbitro que sabe el reglamento de memoria en su cabeza ve que hay falta y él considera que es roja él va a chequear él va a chequear si su decisión es correcta pero es que él tiene un cuerpo arbitral arriba apoyándolo en serio son un grupo de 5 todos se equivocaron todos se equivocaron papi mínimo amarilla si va a salir a de gol amarilla amarilla entonces en el segundo penal lo amonestó eso es roja golpe de la mano en la cara es roja eso es roja el jugador sabe es así estoy contigo el defensor sabe que le están ganando la posición y mano arriba la altura de la cara doble castigo en esa sí en esa sí y sin embargo ahí puso amarilla para mí la patada de Cavallini es roja no no es roja para decirte más no te puedo mostrar el video por problemas de copyright y demás pero te puedo decir ya el jugador no tenía posesión del balón él pierde todo tipo de posesión pero si el que le va a pegar es otro el que le va a pegar es el otro míralo míralo te lo tengo ahí míralo míralo mira él recupera y el otro va por detrás de él a pegarle y se hiere él mismo se lastima él mismo con los topones del otro yo estoy con Román a ver para pegale una piña te la pegue yo la piña te voy a decir claro no como boludo la piña es piña muchachos en resumidas cuentas yo estoy con Román Cruz Chivas no está jugando no está jugando nada no se encuentra todavía ese partido Puebla le podía meter unos tres o cuatro a ver la realidad es esta Chivas es un equipo grande en México como decir Boca River en Argentina como decir Real Madrid Barcelona Deportivo Cali Deportivo Cali Colombia son equipos con mucha mucha espalda que adentro de la cancha no está teniendo peso cuando yo hablo del peso hablo del equipo de los jugadores de la calidad del equipo no encuentra su fútbol todavía no encuentra su fútbol está teniendo un arranque débil claro pero en los escritorios y viste es complicado tirarle para atrás a Chivas para un árbitro en la cancha de Chivas es complicado para un árbitro dirigiéndole a visitante con un equipo como el Puebla es complicado entonces ante cualquier duda y bueno beneficio y Román Cruz tiene toda la razón si Chivas se va al descenso es una pérdida total para el fútbol mexicano porque es un equipo estelar es un equipo de los que tú desde el comienzo lo esperas ver en las posiciones Gaby de Cap me dice acá que como no como no me acuerdo de Peñarol de los grandes de Uruguay ¿quiénes son esos? como Peñarol y Nacional en Uruguay también estamos diciendo la realidad es que dicho esto para mí fue un empate con gusto a poco Puebla para mí mereció un poquitito más mereció más fue el que hizo más mérito a pesar de a pesar de todo este un partido muy polémico tenemos tenemos un Giovanni dos Santos que se se puso en modo diablo no por ahí léete léete que Vantage nos hace una pregunta ¿qué dijo Vantage? Vantage Vantage nos dice Giovanni dos Santos la nueva leyenda me gustaría saber que la gente me diga Nicolás Benedetti Vantage yo creo que se está enchufando acabó de prender los motores ¿qué es lo que pasa? es un jugador joven joven tiene clase tiene clase hizo la diferencia que le entró hizo la diferencia aunque se le complicó se le estaba complicando un poquito a la América en el minuto 79 hasta el final los Xolos aguantaron hasta el final en ese segundo gol el saque de banda la realidad es que Giovanni pase de Roche Martínez rápido y se fue hay que estar concentrado en ese tipo de jugadas porque Giovanni la corre la corre la corre y ya por la otra banda lo ves a Renato Ibarra cerrando la pinza entonces tú sabes que él te la va a cerrar pero igual aún así no lo encanta se puede decir que un Xio viene en un buen nivel estamos hablando de que la MLS lo mantuvo en un buen nivel y no solo eso mira es un partido que te lesionó tu número 9 Nico Nico Castillo se te lesiona él tiene que entrar a suplir ese hueco ese espacio por primera vez primer partido en el Azteca y mostró su jerarquía y le cayó a la boca a mucha gente que estaba por ese lado que siempre está como por ese lado la realidad es esta a ver Vantaggio está preguntándonos desde acá de la gente de Energía Auditiva Radio si Giovanni va a ser leyendo o no no nos apuremos yo acá lo estoy leyendo a mi amigo Román Cruz lo que me está diciendo tiene razón yo creo en eso lo he visto en Argentina en varios clubes como Boca por ejemplo que Boca tiene la fanática de Boca tiene eso entra un jugador pega un defensor que pega una patada gritamos todo el nombre es un ídolo entra un jugador que viene de nunca haber jugado en un club grande como es América como Boca hace un gol este va a ser un ídolo muchachos los ídolos se hacen con títulos y se hacen con legado exactamente como José Martínez José Martínez es un buen ídolo para todo así es entonces tiene razón para mí yo ahí le doy un puntito a mi amigo Román que hay que darle tiempo que corre agua bajo el puerto si sigue así no lo dudo si sigue así porque está está enchufado me gusta no y en la América se nota que le da le da un buen aire a la América si si es una buena un buen complemento le puedes dar la pelota buen complemento con Renato con Roger con con el como es el argentino el número 5 que hizo un golazo no el central no me gusta la América me gusta la América entró entró y entró bien bien concentradito me gustó la manera que afrontó los pocos minutos que él tenía en cancha y se no digamos que se puso el equipo al hombro pero se notó la diferencia y le cambió y le cambió el resultado porque iban empates es un juego de jerarquía y fuera de eso no hemos ni siquiera hablado del guardameta Oscar Jiménez oh sí la verdad primer partido también también se puso el overall de héroe sacó algunas muy buenas que le tocó reemplazar a Marchesín que se me fue a Porto con Mateus se fue el ídolo ahora ahora me gustaría que me hagas un repaso de resultados rapidito bueno para qué te lo tengo no sí el atlas de Michael Miranda lastimosamente cayó frente al Santos Laguna in your face sufrió mucho el ala sufrió mucho el ala Santos está volando sí está volando de equipito sí no va bien equipito no buen partido del estadio buen partido no de verdad que buena ay me quitaron mis apuntes el cuadro cementero del Cruz Azul el Cruz Azul cayó frente al Querétaro ese ese sí se llevó una goleada eso me sorprendió 3 a 0 sabes que el Cruz Azul no lo veo no lo veo bien no lo veo bien cementero perdió un montón de partidos en pretemporada no pero pero sabes que el cuadro de Cruz Azul lo veo igual que Chivas no lo veo levantando cabeza entonces Pachucas 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 cayó frente al Monarca a los de Morelia de local de local 2 a 1 el América pues le ganó a Tijuana 3 a 1 la goleada de la fecha Necaxa contra Veracruz 7 le metió 7 le metió un touchdown y un extra point para que veas 7 y el Monterrey este partido estuvo bueno Monterrey León 3 a 2 partidazo 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 Pumas Tigres Michiel Guignac rompió el récord ahora sí sufrido te cuento pero sufrido minuto 90 en cualquier minuto se rompen los récords así que minuto 90 Guignac nuevo goleador de Tigres y el último resultado el Púlbol Club Juárez ganó el local contra Estor Luca Estor Luca no levanta cabeza me gustaría acá que mi amigo Luisito después de haber hecho el repaso general de todo el resultado de la liga mexicana mandarle un saludo a toda la gente y me gustaría que me haga unos comentarios bastante interesantes para ganarse la suite en el mes de Benester así mismo como lo oyen mi gente sencillito lo que tanto han esperado tengo dos boletos en una suite con parking incluido para el Mercedes Benz mañana ten pendiente en la página de Facebook de Energía Auditiva Radio va a haber una encuesta sencillita de una sola pregunta no tienen que decir quién va a ganar Atlanta o América sencillito se va a seleccionar al azar compartan esa publicación taggea con la persona con la que quieres ir al estadio a ver el partido y para que incrementes tu oportunidad de ganar simplemente contesta quién nos va a ganar y se va a seleccionar al azar los dos boletos con el parking para la suite es la experiencia VIP que te trae Energía Auditiva Radio tienen que taggear a la persona con la que quieren ir si no estamos jodidos el parcero Dani rápido antes de irnos saludos a Kevin Escobar me saludan en el estadio Juan Pablo Giler y Greta Holloway gracias por seguirnos ¿Algún saludito que tengas para dar rápido? no bueno saluditos desde Puerto Rico a Juni Vega de cariño Juni te queremos ¿Algún saludito? al parcero Rono hombre veniste ya yo le mando un saludo a toda la gente de la ciudad porque no tengo salud en particular para mi mamá mi papá en Argentina y a mis amigos allá que nos vamos a estar viendo pronto un saludo para Brianna acá a la hija de mi compañero y la verdad muchas gracias por escucharnos nos vamos a estar viendo la semana que viene compartan muchachos compartan todas las redes sociales síganos la encuesta mañana para los boletos gratis no se la pierdan ¡Vamos muchachos!